Hola, me encuentro en los archivos del gran periódico El Excelsior, 98 años de historia, 98 años de vida. Y aquí don Gabriel, que resguarda todos los secretos de este periódico, me está mostrando el periódico del día en que yo nací, el 18 de septiembre de 1969. Y hablaba, por ejemplo, del gran éxito, perdón, ahí está mi mano fea, del gran éxito de Cantinflas en Hollywood. Y también del Indio Fernández, que gestiona un nuevo festival en Acapulco. La publicidad, ni les digo, elegancia en miniatura. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Toda la historia. ¿Qué tal, don Gabriel? ¿Bien? Todo bien, ¿verdad? Perfecto, tantos años de vida. Y esto se hacía todo a mano, ¿no? Sí, todo a mano. O sea, no había ninguna tecnología tan avanzada como la de hoy. Y ya todo lo ven por internet. Esto todavía resguarda tanta historia para cada personaje que viene aquí a visitarnos, con orgullo recibirlos, para mostrarles lo que había antes y lo que hay ahora. Claro, y tienes lo que dice la portada del 18 de septiembre de 1969. Además que es el día de la independencia de mi país, allá gritamos la independencia. Decía, dice, a ver, dice, veamos. Pongo la mano fea nuevamente y vamos. Aquí está. Onganía ordena al ejército tirar a matar contra huelguistas. ¡Ay, qué bravo está el ambiente! Hola, Demotines, incendios en Rosario. Estalla familia y los hijos recurren a la droga. Descarnada denuncia, ¿eh? Las noticias no cambian. Sí, siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas de malas. Las noticias siguen siendo. Bueno, ojalá demos mejores noticias. Claro. Gracias, Gabrielito. De nada. Gracias, Gabriel. De nada, señor.